Les anuncio que yo voy a votar a favor de la ley orgánica el próximo miércoles porque creo que mi partido es un partido que tiene alma republicana pero también es un partido constitucional. Y nosotros tenemos que defender la Constitución. Defender la Constitución es dar cauce a lo que nos manda la Constitución que es aprobar una ley orgánica para que se produzca la abdicación de su majestad el Rey. Y también porque defiendo la Constitución, defiendo una renovación del pacto constitucional. Defiendo una reforma de la Constitución. Y a mi juicio la más urgente y por lo que hemos visto este último fin de semana tiene más que ver con el modelo territorial que con otras cuestiones. A mí no me parece mal que haya libertad de voto. Y la monarquía me parece que, bueno, más allá del debate de monarquía república también podríamos abrir un debate sobre los privilegios que habría que eliminar de la monarquía en el siglo XXI y que desde luego uno es inexcusablemente acabar con el principio de inviolabilidad del Rey. Estamos a principios de semana y a finales de semana tendrán ustedes noticias mías. Bueno, yo propongo ir un paso más allá. Y lo que propongo es que los militantes de base no solamente sean aquellos protagonistas del cambio en las caras del Partido Socialista, sino que también protagonicen el cambio de las ideas que vayan a defender esta nueva dirección del Partido Socialista. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en que el Partido Socialista tiene que crear cauces de participación directa, de consulta directa por parte de la dirección del Partido Socialista a la militancia. Miren, yo no estaba en las quinielas. Hoy estoy en las quinielas por derecho propio y porque hay muchos militantes de base que me apoyan. Miren, yo no estaba en las quinielas.